El día de ayer navegando por la red social china TikTok, me salió un video del TikToker, YouTuber y experto en informática PacoWeb donde menciona algo extraño que sucedía con YouTube, nada más y nada menos que un extraño y aterrador video de un canal llamado 666, pondré un fragmento del video de PacoWeb. Oyen cosas raras de la web. Advertencia, imágenes un poco agresivas. Espero que estén viendo este video por ahí de luna a la mañana. ¿Sabían que aproximadamente hace dos meses si escribías un video de YouTube y te borrabas la H, te mandaba un video oculto? En cualquier video solamente tenías que borrarle la H y te iba a mandar un video oculto que ahorita ya no aparece porque ya parcharon el bug. En el video original del maestro PacoWeb, da las instrucciones precisas para poder acceder a dicha falla en YouTube. En la descripción de este video, encontrarás un enlace al perfil de él, así como al video original para que puedas seguir los pasos y ver por ti mismo lo que sucedía en YouTube. Su cuenta tiene cosas muy interesantes, date una vuelta a su TikTok o a su canal de YouTube, créeme que valdrá la pena. Aquí te dejo un fragmento del video que dura poco más de dos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para una empresa tan grande como YouTube un error de este tamaño es muy extraño, ¿no crees? ¿Qué crees que signifique el video? Si te gustó este video considera suscribirte de esa manera me ayudas a traerte más material así, que pases buenas noches. Si puedes. Gracias. Gracias.